Música Música Tienes mi corazón, eres mi obsesión, soy tuyo pa' siempre I guess I had my last chance, and now this is our last dance You fell through the cracks in my hands, hard to say it's over But I'm already someone else's name I'm already someone else's Caught up in the way we were, I feel your hands getting close to mine Don't say the words that I love to hear, the beat goes on and I close my eyes Always young, didn't know by love, you or what couldn't get enough Let's leave things the way they were, you stay with me like a lullaby Sé que te gusto a ti todavía por mucho que digas Además puedo ver en tus ojos que no solo quieres quedar como amigos Tienes mi corazón, eres mi obsesión, soy tuyo pa' siempre I guess I had my last chance, and now this is our last dance You fell through the cracks in my hands, tell myself he's stronger My heart's like a rubber band, and it's such a shame You'll always be the one who got away We both know that deep down you feel the same Hard to say it's over But I'm already someone else's Baby I'm already someone else's Wish I met you at another place in time If only, if only you were mine This love story ends for you and I Cause I'm already someone else's Baby Y no te gusta más Baby Me haces mucho mejor Mucho mejor Lo que tienes con él No es amor I'm already someone else's Cada noche más te extraño Cada día sin ti me hace daño Sabes que mereces mejor Lo que sentes por él ya no es amor Por mucho que digas Somos más que amigos Y el tiempo se acaba En cuatro, tres, dos, uno DJ, me haces bien Sé que te gustó a ti todavía Tres, dos, uno Standing here in an empty room I saw you there on my blood ran cold Take me back to the long September Don't know how I ever let you go I was young enough for love You or what couldn't get enough Gave my heart to another lover Don't know how I ever let you go Sé que te gustó a ti todavía Por mucho que digas Además puedo ver en tus ojos No es que 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 no es